Marco, ¿qué te diferencia a ti de los otros díscolos de Navarro, por ejemplo? A ver, yo no quisiera hablar mal de ninguno. Yo he dicho, y lo vuelvo a repetir, que ojalá hubiesen más candidatos. Ojalá la UDI retrocediera y dejara que Cast fuera candidato. Ojalá la ADC retrocediera y dejara que sus diputados más jóvenes tuvieran protagonismo. Por tanto, no voy a hablar mal de ninguno. Pero quizá una gran diferencia es la siguiente, y es autobiográfica nuevamente y pido perdón por ello. Yo hice películas malas, buenas, decentes, indecentes. Pero hice películas, estuve en el mercado, boletíes. Conozco lo que significa esperar la devolución del mes de abril. Conozco lo que significa el mercado, como tú lo conoces. En el caso de alguno, mi impresión es que el odio hacia el mercado es también un desconocimiento de él. Yo creo que el mercado es espectacular como creador de riqueza, no como repartidor de riqueza. Creo que el mercado en telecomunicaciones bien regulado ha sido un éxito en Chile. Recompararlo con el tema uruguayo. En Chile tenemos 16 millones de habitantes, 16 millones de celulares. Muchísimos chiles no tienen acceso a tarjetas prepagos. O sea, serías más a la derecha que Navarro, porque crees más en el mercado... No, porque lo reconozco en algunas áreas de la economía un rote. Y más a la derecha que Frey con ese discurso también. Y por otro lado, creo en el Estado. No como la herramienta, fíjate que como el brazo para derrotar la pobreza. Y ese Estado lo quiero superando el concepto de Estado subsidiario de la Constitución del 80 en cuatro áreas de la economía. Fíjate bien, transporte, vivienda, ocho de cada diez viviendas se hace con subsidio público, salud, del millón de niños que tienen menos de cuatro años, ochocientos mil se atienden en el Estado, y educación. Cuatro áreas de la economía donde yo quiero una economía mixta, donde un mercado regulado haga lo suyo, y un Estado, pero un Estado potente, que por ejemplo en el tema previsional pueda ofrecer una alternativa distinta a la AFP. ¿Por qué? Es perfectamente pensable esta economía. Lo que estoy inventando no es la rueda. Eso existe en veinte economías exitosas del mundo. O sea, es de hecho la fórmula en la que todo, bueno, una gran cantidad, hay consenso, ¿no? En que uno quiere regulación y, por supuesto, flexibilidad suficiente para que se creen... No lo he escuchado así, los que no dan nombre, los que no toquen tu nombre, no lo he escuchado decir con esta nitidez, que la reconocen al mercado. Es que te quiero mapear, Marco. Entonces tú estás, tú, a diferencia de Arrata y de Navarro, crees en el mercado. Yo le reconozco en algunas áreas de la economía un rol del mercado. Gracias.